Esta conferencia comenzará a grabarse. Y nos acompaña hoy en la Jarda del Nú para ser entrevistado. Está mi compañero Pul y Rama del grupo Polite del OIEC. Y bien, pues, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Santiago? Muy bien, muchas gracias. Hace frío en Buenos Aires, pero estamos bien. Y bien, Santiago, pues, la primera pregunta es, ¿desde cuándo surge esta inquietud por los ordenadores y en específico por la ciberseguridad? Bueno, yo comencé con los ordenadores. Llegaron a casa cuando, en el año 95, que mi padre se apareció con un primer ordenador que le habían dado en parte de pago. Y a partir de ahí me empecé a meter para entender de tecnología. A mí me gustaba la tecnología ya desde antes, pero por ahí un poco más enfocada a las ciencias, a la física, a la ingeniería. Y lo que sucedió es que tener un ordenador, una computadora en casa, me empezó a abrir el mundo hacia un universo diferente. De hecho, al poco tiempo tuvimos acceso a Internet, así que a partir de ahí fue un cambio radical. Para el 97 estaba trabajando en Microsoft, en unas tareas de preventa técnica, en fines del 97, 98. Y cuando me cambié a otra compañía, Computer Associate, de ahí me empecé a dedicar a seguridad. La verdad, yo no sabía nada de seguridad cuando me ofrecieron cambiarme de compañía. Y de lleno me metí en el mundo de la seguridad, estamos hablando del año 2000, seguridad y backup. Y desde ahí no paré. Desde ahí estudié, certifiqué, aprendí, pasé de compañía. Estuve muchos años en áreas de tecnología, después pasé a áreas híbridas, tecnología y venta, y también estuve en áreas comerciales. Hoy en día volví a la consultoría, volví a la pata un poco más técnica, pero ya te digo, media vida dedicada a esto. Bien, Santiago, un placer tenerte acá. La verdad que me gustó esa palabra que acabas de mencionar, una experiencia híbrida. Siempre es bueno eso, ¿no? Más allá de que vos estudies sistemas, redes, etcétera, de una manera u otra va ligada con la parte de seguridad. ¿No? Bueno, y ahora comentando un poquito, si fue, de tu experiencia, porque no es lo mismo trabajar, te lo voy a poner así en este contexto. No es lo mismo, yo hablo a veces, lo llamo juguete o toy, los servidores, centro de datos, qué sé yo. Porque al final de cuentas son nuestros juguetes. Y no es lo mismo cuando vos trabajas en una pyme, o de repente estás en una área como ha estado en Microsoft, IBM, no sé. Tener otro, ese tipo de juguetes que son básicamente, no te llamo, no te puedo decir lías mayores, ¿no? Pero sí, sí, digamos, por tener la capacidad de poder, digamos, hacer más deployment, tener más experiencia, tener más escenario, donde te van a ayudar a una manera a evolucionar tu conocimiento, crecer y de pronto estar en contextos donde vos realmente decís, ah, caramba, estoy formado para esto, pero aquí estoy, aquí estoy perdido, pero obviamente con ganas de aprender y demás, ¿no? Bueno, entonces, yo sé que a todos nos ha pasado, pero comentándonos un poco esa experiencia. A ver, estuve perdido, muy perdido, cuando me pusieron un mainframe adelante. Estando en IBM y había que discutir temas de seguridad en mainframe y había que empezar a hacer el paralelo y entender una arquitectura completamente diferente y una idea de líneas virtuales y, nada, eso fue... Muy difícil al principio, después uno encuentra muchos paralelos y cuando uno los empieza a mapear, se da cuenta que no están... a lo más no le metes mano al mainframe, pero sabes lo que hay que hacer y lo hará otro, pero sabes lo que hay que pedir y sabes lo que hay que mirar. Esa como la liga mayor, no vemos. Mainframe sigue siendo la plataforma más importante para el mundo financiero y difícilmente desaparezca. O sea, uno ve cómo cada dos años, tres años, aparecen nuevas versiones de mainframe, son heladeras enormes, terriblemente estables y a los cuales le siguen metiendo mucha tecnología, ¿no? Entonces, uno a veces imagina que algunas cosas que vienen heredadas de tantos años son obsoletas y nada más lejos de la realidad. O sea, no hay nada más lejos que pensar que un mainframe hoy, de última generación, está alejado de la realidad, digamos. Eso en términos así de grandes ligas. Después lo que ocurre es que, claro, cuando trabajas para una compañía que ayuda a otras a tener mejor seguridad y no son pymes, son petroleras, son bancos, son empresas de salud, compañías de seguro, lo que encuentras es que hay mucho fierro. Se requiere mucho fierro, hay mucha plata, hay mucha gente, son organizaciones que tienen 30, 50, 100 personas trabajando. Se especializan y al mismo tiempo tienen que, como hablábamos antes, convivir con otras áreas. Tienen que pelearse o cooperar con áreas de desarrollo y áreas de operaciones y las áreas de innovación que traccionan todo el tiempo. Ahora, es cierto que hay tecnologías que uno ve por primera vez solo en grandes compañías. Y pasan muchos años antes de que esas mismas tecnologías lleguen a las pymes. Estamos hablando, no sé, de EDR, de SOAR, de sistemas de inteligencia artificial para detectar anomalías, análisis de flujo de red para detectar conexiones no autorizadas. Y uno dice, bueno, pero eso en una pyme no lo ves hoy. No, todavía no, va a llegar. Y de pronto en las grandes empresas eso era normal. Discutirlo hace cinco años es normal verlo hoy implementado y cómo le sacan provecho, ¿no? O sea, lo que hay que entender es que las tecnologías, incluyendo las de seguridad, se vuelven más accesibles. Se vuelven más accesibles para empresas medianas, para empresas pequeñas. Y uno hoy puede encontrar gran capacidad en soluciones para pymes, porque hay fabricantes que se encargan de disponibilizarlas y que son accesibles. Y que después, nada, resta tomar la decisión muchas veces política, no es económica, política de adoptarlas. Que es otra gran discusión, ¿no? De cuándo y cómo maduran las empresas para incorporar controles de seguridad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es un campo que de alguna manera se tiene que llevar a todos los lugares, porque no se sufre solamente uno, ¿no? Todos sufrimos de lo mismo. El cibercrimen está ahí. Las técnicas, las tácticas, los procedimientos para llevar a cabo ataques son los mismos. Seas pequeño, seas grande. El punto es ese, ¿no? De, pues, si a mí no me alcanza para comprar tu gran solución, que en el mercado ahorita eres de las pocas, como más baratas, pues, ¿qué voy a hacer, no? Si justamente el tema ahí de llevar la seguridad y poderla hacer, poder ser escalable, manejable para, pues, y, perdón, y compatible para las tecnologías que yo estoy usando, sí, totalmente de acuerdo con eso. Fíjate que en el ámbito privado muchas veces sí ves, ¿no? De distintos vendors que tienen soluciones muy grandes, muy potentes, pero sí, justamente están ya construidas a entornos, pues, muy grandes, a empresas grandes, entonces no hay quien baje como ese tipo de soluciones totalmente. De verdad es que estás tocando un tema muy fuerte y, pues, sí, es lo que estamos viviendo actualmente. Qué bueno que tú y toda esta colaboración que estás realizando justamente estén llevando a, digamos, al escritorio del CISO, ¿no? Ya todo construido para poder trabajar en conjunto y llevarle esta solución. Eso es algo muy padre. La verdad es que pocas empresas quieren realmente dar soluciones. Lo que se ve mucho es que lo que quieren es plata, ¿no? Es lo que urge para mí. Pero déjame plantearlo de esta forma. En las actividades de análisis de mercado, en este momento debe haber unas 500 empresas, 500 empresas que fabrican soluciones de seguridad en el mundo. En Argentina pueden estar representadas 200 de esas 500 empresas. Hablo de fabricantes de soluciones. Y uno dice, bueno, pero ¿es necesario que haya tantas empresas? Bueno, la verdad es que puede ser que sí, puede ser que no. Cuando entras un poco en detalle y empiezas a granular qué es lo que debería ser cada solución o qué tipo de soluciones necesitas, encuentras unas 100, 100 tecnologías que una gran empresa podría necesitar. Entonces, cuando empiezas a ir un poco más chico y dices, no soy una gran empresa, soy una empresa mediana, soy una pyme, no voy a comprar, no voy a desplegar 100 tecnologías, no importa si muchas de ellas vienen del mismo fabricante, sino que voy a ir más en corto, terminan siendo un conjunto pequeño, pero muy concreto de tecnologías que tienen que estar implementadas. Ahora, cuando te preguntas cuántas de esas tecnologías también tienen su correlato en el open source, también encuentras que muchas de esas tecnologías están disponibles en el open source. Entonces, y esto es parte de lo que nos pasa en Latinoamérica, que de pronto no tenemos el dinero para comprar tecnología, pero tenemos la capacidad, recursos humanos que pueden adoptar tecnologías open source también de seguridad para resolver problemas en empresas medianas. Tal vez las pymes no, pero las empresas medianas le van perdiendo el miedo también a resolver algunas cuestiones de seguridad con soluciones open source. Y hay que estar permeable, abierto a que eso suceda. Y nada, es parte de esto de seguir incentivando que ingenieros, que personas interesadas en seguridad, desarrollen capacidades, ¿no? Para que puedan, incluso si no tienen dinero para comprar tecnología, bueno, adoptar open source. Bien, ahí me interesa abordar un poco el tema de las leyes informáticas. Estoy viendo ciertamente un poco el marco legal. No me considero para nada, ni soy experto en leyes, ni abogado, pero pues tengo conocimiento de cómo funcionan las leyes informáticas. Todo lo que tiene que ver delitos informáticos en México. Está muy reducido, es un código penal federal. Consta como de, vamos a llamarlo, seis incisos. Estoy viendo un poco el suyo y parece contener varios artículos, varios incisos, tener una división para la pornografía infantil, otra para las ciberestafas, otra como tal para hackeos o accesos ilegales en cuanto a romper un mecanismo o lo que es el hackeo. Entonces, a mí alguna vez, alguien, que era precisamente de Argentina, me vio dar una conferencia y me comentó algo que podría ser algo crudo o extraño, pero así me lo dijo como tal, contextual, así de, en mi país ya te hubieran bajado del escenario y, no sé, te hubieran llevado a prisión por hacer lo que estás haciendo. Y, bueno, me impactó bastante. Dije, y bueno, ¿y de dónde eres? Dije, no, en Argentina. Dije, bueno, sí creo que está más penalizado, pero quizá también era un contexto exagerado. Me gustaría que tú nos explicaras un poco más de ello en cuanto a lo que conoces. De no sé si es que está fuerte esto. He visto que también tienen un poco de relación con el FBI, incluso para hacer detenciones. ¿Cómo funciona esto por allá en Argentina? A ver, hay que, vamos a separar un poco. Por un lado, hay algo que se llaman contravenciones. Las contravenciones son una especie de delito, no es un delito propiamente dicho, porque los delitos son federales. Las contravenciones son de distrito. Entonces, la ciudad de Buenos Aires tiene un conjunto de contravenciones y cada una de las provincias tiene autoridad para poder determinar contravenciones. Entonces, lo que tiene que ver con pornografía y con grooming son delitos federales. Y esos delitos federales se atienden por igual en todo el país. Y entonces, sí hay una colaboración con fuerzas de la ley a lo largo de todo el mundo, digo, no solamente Estados Unidos, con Europa también, para triangular de alguna manera si hay originación o tráfico de materiales pornográficos, pornografía infantil precisamente, y entonces llevar adelante detenciones. Después, hay un área gris respecto a lo que podría ser encontrar una vulnerabilidad en un sitio o en una plataforma y denunciar o dar a conocer esa vulnerabilidad. Normalmente, en Argentina no está bien visto en el sentido de que puede tener problemas quien encuentra una vulnerabilidad y la dé a conocer. Entonces, si bien no es un delito, es una contravención, que no es lo mismo que un hackeo o una intrusión con daño posterior o con robo de información, el punto intermedio que es, encuentra una vulnerabilidad en una plataforma del gobierno, por ejemplo, le puede llevar problemas a quien la advierte y la difunda. Entonces, por eso, ha habido en Argentina casos en los cuales quienes han encontrado esas vulnerabilidades y las han dado a conocer, terminaron con causas iniciadas, causas penales, la mayoría no prosperaron, pero esto que no está contemplado, como de pronto podría estar en algunos otros países, un marco en el cual se aliente a encontrar y a denunciar vulnerabilidades, sobre todo en lo que son plataformas de gobierno. Cuando se trata del ámbito privado, eso se da entre privados, a menos que haya una denuncia, y dependiendo del tipo de denuncia, en realidad no hemos visto, o al menos yo no he visto, causas iniciadas a investigadores por denunciar en plataformas privadas o en sitios privados vulnerabilidades. Pero ya te digo, lo que tiene que ver con el gobierno, con el Estado, es bastante sensible. Igual, una de las cosas que termina ocurriendo es que quien encuentra una vulnerabilidad de pronto se la hace llegar a algún funcionario de gobierno para que sea ese funcionario de gobierno quien promueva de alguna manera esa investigación y esa corrección sin hacerla pública. Pero sí, no se la tienen fácil aquí en Argentina, quienes quieren hacer eso, que además creo que está bien que ocurra. Está bien que ocurra, que encuentren vulnerabilidades, y promuevan que las corrijan, ¿no? De hecho, sí, ¿no? Porque de alguna manera debería haber una legislación que de alguna manera nos permita. Por ejemplo, en Bolivia, ya que estamos en este tema, se han promuevido varias leyes conforme a lo que es globalmente de ciberseguridad. pero la que más me que no está todavía de todo clara y de hecho en un futuro quiero invitar a alguien por acá para que nos acabe un poco del panorama en el marco legal, porque son un poquito temas ya más deep. Pero me interesó mucho lo que estaba comentando hace un momento en el tema de software libre. Aquí también se lanzó una nueva ley conforme al uso obligatorio de migraciones en software libre. Yo recuerdo que en Argentina fue más o menos en el 2003, 4, no me acuerdo, algo por ahí creo, que ya se te da la oportunidad de poder usar en entidades públicas software libre. Como acabas de mencionar, existen muchas alternativas en software libre porque cabe, es importante aclarar que muchos piensan que software libre por lo que es libre o no se paga licencia, es gratis del todo y viene cocinado, para nada. Entonces, es que dicen, pero ¿por qué voy a pagar si es Linux? Muchos clientes dicen, ¿por qué si es Linux? ¿Por qué tengo que pagar licencia si abre Linux? Ahora, ¿qué pasa si hubo usado una máquina virtual Windows 2012 Server dentro de un hipervisor Linux? ¿Pará o no paga licencia? ¿Puede tener que pagar porque estaba usando el Windows? Por más que esté adentro, ¿te das cuenta? Entonces, claro que los clientes y demás no pueden entender eso, ¿no? Si vos querés de todo, ¿no? Pagar licencia, porque al final de cuentas la licencia que se paga es por repositorio, acceso a actualizaciones, etcétera, parche, bla, 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 ¿no? Entonces, en esta parte en Argentina, por ejemplo, yo, esa es mi consulta que me parece genial, bueno, por ese lado me parece genial y han avanzado bastante, sé muchas herramientas que se han hecho allá y demás, sobre todo en el tema de open source y del tema de ciberseguridad, también tengo unos colegas argentinos que son capísimos y estuvimos trabajando juntos, no tuve la oportunidad de conocerte porque sé que has estado por acá, adelante, sí sé que has estado por acá y creo que hasta hubo un infosec con un amigo y creo que creo que yo creo que te di, no recuerdo muy bien porque yo fui rápido, pero recuerdo una de esas charlas, pero de todas maneras, comentando un poquito en el software libre ahora, cómo está allá en Argentina, es decir, como te comentaba aquí nosotros, veo personas y empresas que están casadas con marca, por ejemplo, si vos decís virtualización, ¿qué te dicen? Hyper-V, bien vuelto, no conocen más, vos hablabas de redes, sí, o sea, si hablas seguridad informática, no sé, te hablas, che, hoy, ahora conocen marca, recuerdo un cliente, quiero un palo alto, ¿ok? ¿cuál es tu requerimiento? quiero más seguridad, no importa, pero, o sea, sabés que tiene un costo, pero, ¿tu personal está preparado? No, quiero que me aseguren, o sea, ni siquiera saben, o sea, dónde están las fichas técnicas, dónde están los requerimientos, ¿te das cuenta? Bueno, a ver, te lo, te lo, te voy a dar algunas ideas alrededor de esto, el gobierno, el gobierno o los diferentes gobiernos, los últimos gobiernos, distribuyeron notebooks a estudiantes de escuela primaria, escuela secundaria, que venían con una versión personalizada de Linux, creo que era Ubuntu, y en algunas jurisdicciones la justicia, el poder judicial de algunas jurisdicciones que, digamos, tienen autonomía como para poder decidir, también implementaron desktops con Linux. Pero, de nuevo, son versiones de Linux que tienen soporte empresarial, corporativo, porque al final del día también tienen que, a lo largo del tiempo, hacerle mantenimiento. Ahora, eso es lo que es puestos de trabajo. También es cierto que la presencia de Microsoft es importante y que Microsoft se encarga de tener, si quieren, una aproximación muy económica para el gobierno para que puedan mantener correctamente licenciada su tecnología. Ahora, cuando te vas a servidores, cuando te vas a servidores, ahí ves una gran presencia de servidores Linux y una gran presencia de aplicaciones de base de datos, MaySql, o de web servers, o distintos tipos de incluso desarrollos locales, de plataformas para gestión documental, hay un muy fuerte desarrollo basado en open source para lo que es la parte servidor. Entonces, uno dice, epa, hay un interés, las universidades promueven en muchas jurisdicciones, provincias o municipios, van a las universidades a pedir colaboración y se hacen trabajos en conjunto con universidades. No hay una posición única respecto a qué es lo que hay que elegir. Después, cada jurisdicción o componente del gobierno puede tomar decisiones, pero de la misma forma que, y esto viene al punto, esa experiencia que le dan muchas veces sobre Linux hace que después también se tomen decisiones más grandes y se vayan a plataformas Unix, Linux corporativas, Red Hat, SUSE, IBM, porque, claro, se viene con toda una experiencia o se vienen con desarrollos que funcionan sobre ese core o con muy pocas modificaciones sobre un core Linux o Unix. Entonces, en ese sentido, sí, yo lo que veo es que Argentina no se ha casado con nadie, así en un todo, y después cada jurisdicción en la medida que tiene potestad va eligiendo lo que mejor le conviene porque también es cierto que como faltan recursos en todo el mundo, en Argentina también faltan recursos y entonces a veces les resulta más fácil ir por una solución comercial, corporativa, comercial porque no tienen recursos para administrar, el open source requiere meterle mano y estar atento y no necesariamente el Estado es un buen empleador en el sentido de sueldos. Es la realidad. Sí, totalmente de acuerdo, es la otra contraparte, ¿no? El cuánto yo quiero destinar para ciertas cosas y cuánto pues me conviene realmente destinar. Pero bueno, ya entramos incluso en terreno fangoso, ¿no? Porque justo lo hemos platicado de su lado, el tema de la ciberseguridad se ve como lujo, pero no es el único rubro que se ve como el lujo, ¿no? Como de, no, pues para qué, yo no soy una gran empresa, pues para qué, yo soy gobierno, ¿a quién le va a interesar atacarme si yo nada más tengo la información de mis ciudadanos? Argentina ha tenido un incidente muy grave, muy grave, muy grave en el ministerio del interior, en lo que es la parte de migraciones, se filtró, se hicieron de información muy sensible ahí uno puede intuir incluso intenciones políticas y de nuevo, no necesariamente locales, ¿no? Pero si hubiera sido un privado hubieran echado a todo el mundo y en el Estado hay cosas que ocurren que en el ámbito privado no serían aceptadas y en el Estado de pronto nada, se suceden y uno se pregunta por qué no invierten o por qué no tienen la picardía de revisar algunas cosas antes de hacer las públicas y esto tiene que ver con el Ministerio de Economía, tiene que ver con la Agencia Federal de Impuestos, tiene que ver con diferentes partes del gobierno que al final del día tienen información muy sensible de cada ciudadano y uno dice podrían nada doblechequear un poco antes de poner en la calle una aplicación mobile o un sitio web o un servicio porque nos perjudicamos todos y vos hablas un español un poco más criollo nos perjudicamos todos y ya les digo es complicado porque uno tiene posibilidad muchas veces de ver que hay sitios partes del gobierno que tienen espacio de mejora y sin embargo no tiene la libertad como para ir advirtiendo para que aceleren el proceso de mejorarlo porque nada terminás terminás complicado es lo que nos pasa pero a ver me quedé pensando en algo una de las cosas que estuve viendo con agrado es en términos de open source es que empiezan a aparecer soluciones de respuesta a incidente de correlación de eventos de que en lo comercial son costosas y que de pronto se vuelven se vuelven mucho más accesibles para empresas medianas incluso para el gobierno en open source y eso está dando la pauta de que están interesados que hay un interés genuino por lo menos de la gente que trabaja ahí hay un interés genuino en detectar en forma temprana y responder de manera inteligente cuando uno lo que más les preocupa a todos es que se les pegue un ransomware que pierdan control y que y que les pidan dinero y tener que pagar o aún pagando no poder recuperarse ahora cuando uno se pone a pensar qué cosas hay que hacer para soportar un ataque exitoso de un ransomware no es tan complicado digo no son cosas que aparecieron ayer tenés que tener backup tenés que tener anti-malware tenés que tener parches tenés que tener doble factor de autenticación y la verdad todas esas cosas son de costo marginal lo que hay que hacer es hacerlas hay que aplicar parches hay que tener backup hay que tener este un anti-malware razonable y obviamente prestar atención cuando están las alarmas actuar rápidamente todavía sigue siendo en muchas organizaciones una una especie de agujero negro digamos nadie sabe muy bien lo que hay que hacer si pasa algo si se infecta una máquina si entró un ransomware si hicieron un defacement si este y es como que cada vez que ocurre algo salen a los gritos reinventando la rueda y queriendo hacer cosas que tendrían que haber hecho antes entonces ahí es donde uno dice a ver cómo ayudamos a las empresas medianas que no tienen un gerente de seguridad para que estas cosas no pasen y ahí es donde uno empieza a hablar con analistas ingenieros operadores de seguridad y decir bueno vos no sos el CISO pero tu empresa no tiene un CISO tiene un gerente de tecnología que hace todo gerente de tecnología gerente de desarrollo gerente de operación ahora vos que te interesa la seguridad que estás operando networking o estás operando microinformática tomate el trabajo de escribir las cosas que vos entendés que hay que hacer ponerlo sobre la mesa y decir señores esto se puede hacer con 2,50 puede llevar más un poco si me ayudan lo hacemos todos juntos distribuimos un poco las tareas y estamos preparados porque a ver yo calculo que en Argentina debe estar cayendo una empresa por semana en el cordón que sería Mendoza Córdoba Rosario Buenos Aires que son las cuatro principales ciudades de Argentina una empresa por semana cae presa al ransomware y probablemente no se recupere si no es pagando y aún pagando va a pasar semanas y nunca va a estar segura de haberse recuperado correctamente entonces hay que hay que insistir con el tema de higiene ciberhigiene 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 porque es lo más probable que te pase cuando uno piensa che ¿qué te puede pasar? bueno mirá lo más probable que te agarra un ransomware porque atrás de nuevo hay organizaciones criminales que hacen eso para sacarte dinero obviamente puede pasar cualquier otra cosa pero lo que es más probable que te pase eso bueno hace lo básico que tenés que hacer y no necesitas presupuesto extra necesitas sentarte y hacer las cosas que hay que hacer que es otro tema ¿no? desmitificar el tema de seguridad todos pueden hacer seguridad no es que todos lo vayan a hacer pero el responsable de tecnología el gerente de tecnología es responsable de seguridad aunque no le guste y parte de su presupuesto tiene que ir a seguridad y el dueño de una pyme es responsable de seguridad porque si le van a pedir una acción política digo una decisión o algo más de dinero y no lo quiere poner es responsable si pasa algo y no estaban preparados bien ahí me gustaría comentarte qué opinas del tema de las ciberestafas ahorita está en su máximo apogeo y de hecho pues a nosotros nos pasa mucho en Telegram básicamente para los que tengan estén en casa las personas que nos escuchan tengan un poquito de contexto porque es como ¿qué es esto de las ciberestafas? ¿le pasa a Steve Jobs o le pasa solamente a Richard Stallman y a Elon Musk con sus cuentas de Twitter? no ya está como que plagado esto está insoportable tú puedes crear un canal de Telegram así el día de hoy tienes algunos usuarios y en cuanto empieces a tener a partir de 100 miembros en tu canal ten por seguro que ya lo van a ver como un método para poder diversificar el spam o obtener riqueza ilícita y todos se están poniendo con distintas empresas logos marcas es una situación incontrolable yo dejo simplemente hasta en el Whatsapp porque también es otro digamos que ejemplo que quise brincar dije bueno esto yo solamente debe de estar pasando en Telegram hice un grupo también de ciberseguridad en Whatsapp la misma situación todos los días hay que meterse a banear gente porque están posteando métele aquí Bitcoin son un poco más sensibles ahora de postear incluso hasta link para que no los detecten es más primero como de aquí metí un peso y me llegaron 7 mil pesos quien no quiere esa cantidad de multiplicar el dinero que se puede hacer ahora si que la incógnita o lo que podríamos tratar de resolver como expertos o tratar de dar algún consejo alguna vez cuando las empresas de bancos me decían a mi oye bueno y que podíamos hacer contra el phishing por ejemplo dije bueno podrían contratar un top level domain que fueran punto bank y este punto bank fuera exclusivamente los bancos y fuera verificado a lo mejor solamente costara una cantidad muy grande para que no tuvieran que andar con punto com con punto net me dijeron bueno eso no va a pasar porque nos tenemos que poner de acuerdo entre muchos países y muchos top level domains entonces a veces uno propone porque uno dice bueno pues propone algo dije bueno algunas cosas cuando llegaba DNSSEC también parecía que iba a resolver muchos problemas del phishing pero fueron haciendo otras vertientes y ahora esto de que a todo el mundo le pidan o salgan en todo lado los del bitcoin está la verdad muy complicado ¿qué podríamos hacer? no se podemos andar ahí de policías baneándolos a todos esto ya está superando el auditar como admin mira yo soy muy crítico con esto que estás diciendo en primer lugar yo no creo que las empresas debieran usar redes sociales para establecer contacto con sus clientes o sea no creo que ni los bancos ni las telefónicas ni ninguna empresa debiera usar redes sociales para establecer ningún tipo de relación con sus clientes de hecho algunos bancos que habían iniciado ese tipo de vínculo con sus clientes a través de facebook instagram twitter y telegram dieron marcha atrás y cerraron sus cuentas o presionaron en aquellos casos donde podían para que el proceso para denunciar cuentas falsas fuera inmediato porque hoy un banco que tiene que denunciar un banco para pensarlo como lo más crítico tiene que denunciar una cuenta falsa en twitter o en instagram de pronto se pasa horas o días hasta que logra ese objetivo entonces eso se contrapone con áreas de negocio que quieren llegar más lejos más rápido y se contrapone a una sociedad adulta mayor que no tiene no tiene la habilidad para utilizar un smartphone o redes sociales entonces yo no puedo no puedo y es parte de lo que está sucediendo en argentina no puedo cargar sobre el usuario la responsabilidad de tener que distinguir permanentemente qué cosa es verdadera qué cosa es falsa porque cada vez es más difícil porque además la tecnología no ayuda uno no puede ver un certificado en un teléfono y aunque viera el certificado los que entendemos cómo leer un certificado somos cuatro los que estamos acá el resto de la gente le pones un candado verde y dice seguro y todos sabemos que bueno quienes estamos de este palo sabemos que eso no es necesariamente correcto en argentina lo que viene sucediendo es que hay jurisprudencia significa que en la medida que un juez le da la razón a una parte el que viene atrás se apalanca sobre eso y pide que tener el mismo tratamiento en donde cuando hay una estafa en un banco porque le toman un crédito a una persona le roban la identidad o entran a a su home banking o lo que fuera están haciendo responsables a los bancos para que cubran esa pérdida y entonces como los bancos empiezan a encontrar que la justicia está fallando en contra empiezan a cambiar mecanismos que nunca deberían haber estado habilitados como el obtener un crédito en forma inmediata apretando un botón y transferir en forma inmediata el dinero a otra cuenta empiezan a quitar ese tipo de features en sus plataformas porque saben de que de ocurrir una estafa terminan pagando ellos como entidad responsable de no haber tomado todos los controles de seguridad necesarios para asegurarse que quien estaba tomando el crédito era quien decía ser ahora como ocurre eso hay plataformas que no tienen ningún tipo de control o sea los grupos privados en facebook donde la gente compra y vende cosas no tienen ningún tipo de control uno puede pensar en plataformas como mercado libre y uno dice bueno si paso a través de mercado libre tengo algún cierto tipo de garantía lo cual es correcto digamos si pasas por mercado libre tienes algún tipo de garantía si no pasas por ahí no tienes ninguna entonces la recomendación es no usen no usen redes sociales para eso o sea no usen ni facebook ni instagram ni twitter para hablar con sus clientes y a las personas es no utilicen esos canales para comprar yo lo lamento escriban la dirección del sitio donde quieren comprar utilicen una plataforma que de alguna manera les dé cierta garantía y el resto si es demasiado bueno para parecer cierto probablemente no lo sea yo a veces me paro en esta posición a la gente muchas veces no le gusta porque a los bancos no les gusta que uno diga esto o a las mismas plataformas no quieren que uno diga que no se usen sus plataformas para hacer negocios pero por lo menos a la gente a la que yo tengo a mano les digo no compren por instagram no compren por facebook no usen no pasen por espacios en donde hay ningún tipo de control pero perdón totalmente totalmente de acuerdo es que es que es que es simple do the basics volvemos a lo mismo no lo que acaba de mencionar está bien que que las empresas digamos pongan sistemas anti-apt socks que miren los callbacks reconocimiento cognitivo indicators of compromise big data pero no pues empecemos por lo básico ¿no? revisemos primero nuestro entorno nuestro equipo o sea hay que hacer lo básico y y si lo vemos a lo mismo presupuesto etcétera y demás pero más allá de eso te quiero consultar vos hoy por hoy ya 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 he visto un poco de tu background que en realidad lo conozco de tiempo por eso fue que que me hace la invitación y y más que todo es porque me gustaría mira que nosotros como aquí en latinoamérica como vino a mencionar si está es como es como mira mucho nos molesta porque no tenemos más pero el no tener más nos ayuda bastante y no tenemos muchos problemas naturales ¿no? de alguna manera u otra aunque no molesten a unos de todas maneras pero podemos viajar así que lo mismo y tenemos un gran rico y uno de los más altos del mundo ¿no? entonces ¿por qué te digo esto? porque la colaboración a nivel internacional de alguna manera u otra es importante date cuenta nosotros en latinoamérica y sin escapar digamos de habla hispana México Centroamérica América ya pero en Europa digamos de alguna manera se maneja cierto cierto aspecto de alguna manera diferente el tema de lo que es ciberseguridad y sobre todo en ciencias hablemos de ciencias ¿no? no es tanto porque no hay pienso yo no es tanto porque no hay talento recursos pero en Argentina yo conozco muchos argentinos que tienen la verdad que capacidad increíble para hacer esta esencia en México ahí está Héctor mi compañero Rama y muchos que hacen ciencia porque no solamente somos hackers porque un científico te das cuenta un investigador nato no es como lo congénito porque todo el día están investigando investigando no hace mucho es lo que me hace diferente a mí a alguien que puede ser sumamente genial o a vos o cualquiera la única diferencia en conocimiento a veces es el tiempo mientras uno voy a ver otros estudios y lees te das cuenta mientras otros miran series Netflix maratones otros le gusta mirar no sé que trabajar y estar escuchando temas un poquito más iniciando conferencias etc a veces lo que falta te das cuenta que es la oportunidad de poder hacer el network y ahí es donde yo voy ¿cómo te ha ido a vos en ese aspecto cuando has hecho el network? porque ir a conferencias ir a dictar una charla ir a hacer ese lobby que se dice porque ir a dar una conferencia sobre un tema específico perfecto estás dando más información colaborar pero cuando estamos hablando de hacer la conexión no es lo mismo me estás tirando de la lengua estás tirando de la lengua no es lo mismo darse la mano abrazarse y decir mira ahora que te toco ya siento que confío en vos porque no es lo mismo verte aquí en la cama porque si ya si ya hay el tema del fake save te das cuenta de que puedes hacer un fake fake entonces que no puedes ni confiar no es lo mismo el tacto ¿no? como cuando yo fui por ejemplo que estuve en médico recién que la pasamos genial con el equipo es diferente estresar esos los lazos de llamémoslo hermandad porque yo lo llamo una hermandad a nivel binaria si quieres llamarlo porque no somos binarios al final de cuentas somos cúbicos ¿no? porque somos un y cero a la vez siempre entonces comentando un poco de tu experiencia en ese aspecto porque la verdad lo tienes que escuchar de manera personal desde tu inicio hasta hoy por hoy y si seguís interesado en seguir en este tipo de de hacer este network pues ¿no? de seguir con lo uniendo estos lazos pero presenciales mira yo te lo voy a decir de esta forma es muy difícil es muy difícil establecer una comunidad que trabaje de manera colaborativa Llevo años formando parte de organizaciones reuniéndonos una vez al mes una vez cada tres meses encontrándonos en conferencias tomando una cerveza tomando un café conversando en redes sociales de temas de interés en seguridad y uno como tú dices cuando te cruzas en una conferencia viajaste afuera del país si se encontraron dos personas en otro lugar la afinidad del idioma y la lengua colabora y se establecen lazos que duran muchos años de hecho soy consciente de relaciones que mantengo por más de 20 años con gente con quien estuve reunido participando de alguna actividad pero eso es una cosa y es diferente cuando se busca o se espera hacer un trabajo colaborativo con un resultado específico porque necesitas ayuda con un determinado cliente o porque quieres hacer un trabajo de investigación y que va a demandar horas y que no va a tener una retribución económica mi experiencia no es la mejor en ese sentido entonces uno se pregunta pero por qué si nos llevamos tan bien tomando una cerveza si nos entendemos tan bien en cuanto a lo que entendemos por qué después cuesta tanto trabajar juntos bueno no nos olvidemos que muchos de nosotros tenemos personalidades complejas y que hay temas de egos y que hay temas de temores de que de pronto alguno no sepa algo que debería debiera de saber a la gente le cuesta mucho escribir porque escribir es exponerse y poner sus ideas y compartirlas para que sean criticadas es comprometedor entonces hay ahí un trabajo que todavía tenemos por delante quienes tenemos más años en el sentido de darle espacio a nuevas generaciones chicos más jóvenes que ya sabemos que no saben todo lo que sabemos nosotros pero que tienen ganas y y darles el espacio para que se equivoquen también y darles el espacio para que escriban algo que está mal y ayudarlos a pensar y y tratar de que las próximas generaciones tengan más ganas de colaborar en lo laboral porque y en lo laboral digo insisto la parte de investigación uno sale uno sale a pedir ayuda porque está analizando investigando algo y que del otro lado requiere que le pongan horas y será que estamos todos muy ocupados o que nos queremos involucrarnos tanto en cosas que están fuera de nuestra zona de confort pero se hace muy difícil y yo te pido disculpas si esperabas otra respuesta pero quiero ser honesto en ese sentido es muy difícil trabajar con colegas con los que también competís es lo que me pasa es lo que veo que le pasa a la mayoría de mis colegas también porque son el mismo tipo de conversaciones obviamente tengo un par de colegas con los que hacemos cosas juntos pero ya son como categoría hermano o sea le trabajo gratis y no hay problema digamos porque pero son nada contados con los dedos de la mano es que yo comparto totalmente digo para que intervenga de nuevo ¿sabes qué pasa? hay un factor súper importante acá de lo que habíamos no te preocupes no me pides tu opinión me encanta tu opinión de hecho porque es súper sincera y esa es la experiencia que uno ha tenido porque yo creo que también todos hemos tenido este tipo de experiencia por eso uno sabe con quién puede trabajar pero si vos partís no es lo mismo tener una pasión que tener convicción son dos cosas muy distintas y por sobre todo principios y valores pero por sobre todo estar cómodamente económicamente porque todo parte de ok lo hacemos pero ¿cuánto voy a ganar? ¿qué me beneficia? no esto es colaborativo vos pases como decís tengo que pasar muchas horas y yo que gano y yo que hago de bueno entonces ahí yo sé que entiendo totalmente en su totalidad eso pero ahí donde estamos mal yo pienso porque a mí me ha pasado a todo me acababa de contar tu experiencia y totalmente de acuerdo porque a mí también me ha pasado lo mismo y a veces uno prioriza cosas y demás ¿no? porque nos pasa pero el tema es el siguiente de ese punto de vista y me gustaría también corroborar con algo de lo que acabas de decir si es correcto que puedes tomarte una cerveza puedes compartir mucho pero de pronto o sea no ya tengo muchas cosas ya no quiero o sea no me beneficia en nada lo que me falta es tiempo entonces no lo hago ¿no? y por último no tengo la necesidad económica y no quiero ¿te das cuenta? y a veces en latinoamericanos somos de naturaleza informales porque podemos decir sí, 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 claro sí, sí y no lo hacemos es peor eso ¿te das cuenta? no, no, claro, claro y no lo hacemos normalmente me parece que no te puedo decir todo no voy a generalizar porque porque nos pasa todo de alguna manera nos ha pasado ¿no? yo siempre me doy cuenta de eso porque esa informalidad esa pequeña tolerancia de decir ok, no hay problema o llego más tarde o voy a ir pero en realidad esa persona sabe que vos no vas a ir y vos sabés que no lo vas a lograr pero esa tolerancia nos hace mediocre de la misma manera como le decimos aquí en mi país vive esa criolla hago menos no lo hago y de alguna manera me beneficio pero ¿sabes qué? hay mucho de eso además de eso ¿sabes qué? me interesa destacar y perdón que arremeta con esto aquí por encima de mi compañero pero de eso se trata el tema es hablarlo darse cuenta y decir mira yo tengo prioridad en esto y en esto ¿no? pero si querés que hagamos esto que también vamos a tener un beneficio porque a mí ¿sabes qué me gusta hacer? y yo te digo la verdad yo me considero exitoso por una simple razón porque hago las cosas con pasión no pienso en dinero pienso en locro no en churraco como decimos acá porque al final de cuentas va a haber un beneficio económico porque si vos pensás en dinero porque la mayoría ahorita los jóvenes lo que quieren es ganar plata bueno pero aparece un inversionista aparece un inversionista te quiere meter te quiere inyectar a una empresa y piensa en su retorno ¿cuándo y cuánto es mi retorno? ¿te das cuenta? fíjate 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 una cosa primero quienes tenemos más de 20 años en el palo y hacemos lo que hacemos porque queremos no lo hacemos por dinero obviamente necesitamos dinero para vivir pero lo hacemos porque queremos o sea yo puedo decir yo soy exitoso porque trabajo de lo que me gusto eso es un éxito para mí ser exitoso trabajo de lo que me gusta y me alcanza para vivir y estoy bien eso es un factor de éxito eso por un lado entonces cuando uno habla con jóvenes jóvenes estoy diciendo que están saliendo del colegio secundario o pensando en su primer trabajo en la universidad no está de mal preguntar por qué están eligiendo lo que están eligiendo y hay muchos que dicen que están eligiendo quieren desarrollar porque saben que van a ganar dinero bueno está bien es un trabajo pero entonces las expectativas que puedo tener respecto al valor que podés crear es diferente a quien te dice no mira me apasiona esto y lo haría gratis eso por un lado por otro lado quienes tenemos muchos años en esto sabemos que el universo te lo devuelve todo lo bueno y lo malo ok entonces en la medida que uno hace las cosas con pasión y convicción el universo se encarga de que tengas trabajo de que tengas reconocimiento de que te respeten entonces en ese sentido la experiencia te da eso para comunicar es decir bueno la verdad si te gusta tené paciencia porque o sea tené paciencia y sé inteligente porque vas a alcanzar un estándar de vida razonable haciendo lo que te gusta así que en ese sentido para las próximas generaciones es tenés que hacer lo que te gusta ahora seguridad es enorme o sea cuando yo les decía que hay 500 empresas que fabrican soluciones de seguridad y hay 100 soluciones de seguridad diferentes que se pueden implementar bueno es un universo de cosas que te podrían llegar a gustar dentro de la seguridad lo que hay que hacer es tener la curiosidad para empezar a ver las distintas opciones a ver si realmente hay algo con lo que haces match y te mueve a a dedicarle como decías ¿no? el yo voy a correr al gimnasio y mientras corro estoy escuchando un podcast y es en serio y saben que es así me ven en el gimnasio con los auriculares corriendo y estoy escuchando una conferencia y se acercan y miran y dicen a vos solo te puede interesar esto bueno sí a mí me interesa me escucho porque me interesa no estoy viendo una película estoy escuchando una conferencia entonces hay nuevas generaciones que piensan así que saben que a la larga a la larga no tan larga porque hoy encima con la demanda que hay en el mercado alguien que se interesa por seguridad probablemente termine consiguiendo un buen trabajo bien pago pero lo que te tiene que traccionar no es el dinero el dinero es nada una consecuencia deseada pero no es eso y lo último y lo último en este sentido es yo desde hace un tiempo largo tomé como costumbre cuando tenemos una conversación con algo con alguien y decimos bueno pero podríamos hacer esto bueno ¿cuándo? pongámosle fecha el viernes el viernes que viene a las 10 de la mañana nos encontramos y le vamos a dedicar dos horas a escribir un documento y entonces vamos a un café notebook de por medio y escribimos durante dos horas ese documento ese post ese no sé grabamos un audio un video pero ponele fecha ponele fecha y lo hacemos porque si no no lo hacemos nunca che nos juntamos para comer ¿cuándo? decime cuándo y te digo si puedo o no puedo y si puedo me comprometo y si me comprometo lo hacemos entonces también eso me obliga a mí a decir que no a algunas cosas no, mire no es fácil decirle che te quiero mucho pero no esto no me interesa me interesa esto esto bueno yo soy muy público en las cosas que me interesan y son los temas recurrentes de los que se me escucha hablar entonces más o menos la gente sabe pero no todos son tan públicos y uno no tiene por qué saber qué cosas le interesan al otro pero en la medida que sea claro yo te digo que sí que no y si sí cuándo y si no es no y está todo bien sí totalmente la verdad es que opino que que sí la mismo la cuestión utópica de creer que las cosas se pueden desarrollar de cierta manera por nuestra visión pues está bien pero ya toparte con la realidad de las agendas los calendarios los intereses y todo eso pues ya es es mar es un mar donde a veces te puedes es un diger si vas con justamente la idea utópica todo tiene que ser bien desarrollado bien planeado incluso hasta antes de comunicarlo porque pues no no puedes ofrecerle y menos a alguien que justamente ya tiene como su trabajo ya tiene sus proyectos ya tiene su tiempo ocupado ya tiene su tiempo comprometido no puedes llegarle con nada no con una idea con un aunque a veces pareciera muy buena la idea y todo pues no no puedes darle humo a alguien que ya tiene como construido digámoslo así toda su su vida no es es complicado si es fíjate que es muy padre el hecho de que por ejemplo yo ahorita no te he preguntado como cosas simplemente empiezo a hablar de algo tomas esa conversación esa que dicen decimos aquí en México te subes al caballo y el caballo ya va andando y eso esa es una actividad muy padre muy muy utilizar en este rubro porque incluso te supongo que te ha tocado agarrar proyectos que ya están andando o que se están muriendo y tienes que levantarnos cuéntanos un poquito acerca de cómo llevas eso bueno mira esto que decías de si los proyectos tienen que estar totalmente definidos o las ideas tienen que estar totalmente definidas lo comparto a medias porque es cierto muchas veces te subís a un proyecto que ya venía funcionando de una determinada manera y alguien lo soltó y te buscan para continuarlo o se está muriendo y te piden que ayudes a rescatarlo entonces normalmente lo primero que hago es preguntar bueno cuál era el objetivo o sea por qué por qué estabas haciendo esto o sea sea nada un paper una investigación un podcast un nada un informe quién te lo pidió para qué o sea qué va a lograr con esto para primero para entender si hay que realmente ponerle ganas o hay que matarlo mira una de las cosas que aprendí también recientemente es que cuando cuando piensas en un proyecto en una startup en una idea en lo que fuera tienes que poner las condiciones bajo las cuales vas a matar el proyecto o sea si en seis meses no alcanzo esto si en un año no ocurre esto pero tiene que estar por escrito y te tienes que ceñir a lo que escribiste cuando tomaste la decisión voy a hacer este proyecto y tienen que ocurrir tales cosas obviamente cosas que estén bajo el control nuestro o cosas que sean lo que fuera fruto de las circunstancias pero donde uno tenga algo que ver si eso no está no sabes cuándo soltarlo o no sabes cuántas más gasolina hay que ponerle entonces lo que pregunto es ¿por qué estamos haciendo esto? ¿vale la pena que lo sigamos haciendo? entonces si la respuesta sí si hay una si hay una claridad respecto de por qué se está haciendo ok bueno entonces ahí empecemos a discutir qué hace falta para que esto llegue a donde tiene que llegar porque al final lo que siento yo es que hay que hacer las preguntas correctas a veces uno no sabe cuáles son las preguntas correctas pero entonces hay que hacer hagamos todas las preguntas que podamos para tratar de entender cómo se destraba el asunto a ver son demasiado los casos demasiado los casos que lo que hay es un problema de lenguaje hablamos español castellano los cuatro que estamos acá seguramente no entendemos lo mismo por las mismas palabras no utilizamos los mismos este los mismos verbos no 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 usamos la misma definición para distintas situaciones entonces muchas veces lo que hay que hacer es sentarse y poner por escrito qué entendemos y por qué por escrito yo soy mucho de insistir con esto de pongamos por escrito porque lo que está escrito lo podemos corregir entonces lo escribimos no nos gusta lo corregimos lo corregimos pero está escrito y además si lo retomamos la semana que viene volvemos a lo que estaba escrito y entendemos de qué estábamos hablando entonces esto responde creo este rama lo que creo que responde lo que preguntabas ¿no? digamos ¿cómo cómo te subes al caballo que ya está en movimiento? bueno yo me subo pero entre que me termino de subir validemos todo lo que hay que validar porque si no estamos perdiendo tiempo que es valioso y es costosísimo en el sentido de que es escaso y de nuevo no tiene que ver no tiene que ver con que si hay dinero o no hay dinero lo que tiene que tiene que quedar claro por qué estamos haciendo lo que que estamos haciendo qué entendemos por los conceptos las acciones que hay que ejecutar los responsables que tienen que ejecutar esas acciones y cuáles cuáles son los los indicios de fracaso mira esto no va o sea y me pasa y me va a seguir pasando de cada cuatro proyectos que arranco tres se van a morir y entonces tengo que saber cuándo soltar un proyecto porque si no vivo en el pasado o vivo poniéndole energía a cosas que ya se murieron bien yo quiero borcar ahora el tema de la transformación digital que es básicamente cuando a una empresa la vas llevando hacia la digitalización aquí pasa mucho en México que pues también todos están haciendo que la industria 4.0 a mí algunas veces me parecen algunos temas trending o lo que hacen no quiero llamarlo algo feo o fuerte pero es una tendencia de la tecnología antes pasaba con la ley de Moore que se iba replicando la capacidad tecnológica esto ya no está pasando ahora es incluso más elevado pero también el costo de la adquisición tecnológica está aumentando sobre todo por la diferencia de divisas que hay en Latinoamérica creo que para nosotros por ejemplo como latinoamericanos se compra una MacBook Pro pues no es lo mismo que para una persona que está en Estados Unidos definitivamente y en la parte de programación yo tengo amigos en por suerte en algunas partes del mundo y me dicen bueno es que el problema es que yo sigo utilizando la misma MacBook Pro pero yo necesito pesos colombianos yo trabajo con mi moneda en Venezuela entonces es prácticamente imposible poderme comprar este tipo de cosas en la transformación digital también llega lo que a mí me compete viene la ciberseguridad que es hago la nube o me subo a este cloud y también están perdiendo lo que es tener los datos in house poderlos controlar siempre se ha visto que la curva de la usabilidad contra la seguridad pues no es benéfica es como que tú quieres tener todo muy facilito pues sin protector de pantallas y incluso no tengas guardias que te pregunten nada para accesar a un lugar pues esa comodidad estás sacrificando seguridad lo único que quiero que nos puedas comentar es cómo estas empresas deberían de ver la ciberseguridad porque hasta el momento es más como un extra un gasto qué les podrías decir si no invierten en esto sin el énfasis de producir miedo pero qué podría llegar a sucederles o cómo deberían de ver la ciberseguridad bueno varios temas acá el primero para mí los dispositivos son descartables entonces no compres una notebook o un teléfono de mil dólares mil quinientos dólares trabaja con una notebook de trescientos y un teléfono barato barato bueno suficiente lo que quiero decir es no necesitas la última tecnología para poder producir entonces y además pensando en que tu dispositivo es descartable te lo pueden robar se puede romper como fuera empiezas a pensar en proteger y administrar el patrimonio digital de otra forma ok entonces te aseguras de que la información está replicada en una nube y que tienes respaldo y que y que tienes doble factor de autenticación y que no importa si te roban si te roban el portable no pasa nada ok entonces quieras o no esa definición empieza a permear en un montón de otras definiciones porque entonces ya estás diciendo epa no es tan importante el dispositivo en el que estoy trabajando de última ya hay soluciones cloud que te permite te permiten desktop virtual remoto en el cloud entonces tu portable ni siquiera tiene que tener mucha potencia porque se está procesando todo en el cloud estamos hablando por ahí de ciertas clouds no sé este microsoft o google que te ofrecen el desktop en la nube pero también puedes ir a la cloud de claro o de telefónica o sea no tiene por qué ser y acá no es que no me quiero hacer enemigos pero no tiene que ser necesariamente AWS google o microsoft ¿si? puede ser cualquier otra cloud world class o puede ser una cloud regional o de tu país y puedes obtener prácticamente los mismos beneficios o gran parte de los beneficios de virtualizar tu patrimonio digital o sea en realidad si virtualizar tu patrimonio digital en el sentido de dejar de tener servidores físicos e ir a entornos de cloud y no necesariamente tiene que ser el top level que existe en el mercado entonces vamos por dispositivos descartables como una filosofía también son máquinas virtuales descartables ¿no? esto de para mí equipo que se compromete equipo que se destruye no es que lo limpio ¿no? lo destruyo o sea si es una portable format del disco rígido se instala todo de cero porque yo no sé qué más puede haber ahí que no conozco bueno con las máquinas virtuales lo mismo servidor comprometido servidor que se destruye tráiganme un backup y validemos que no esté comprometido y de nuevo no necesariamente tiene que ser alguno de los tres grandes players puede ser otro pensando en una empresa mediana o chica eso por un lado segundo no sé a qué te referís exactamente con la transformación digital 4.0 pero se me ocurre por un lado está el tema de cosas smarts ¿sí? dispositivos que son inteligentes en cualquiera de sus sentidos ¿no? desde una dispensadora de gaseosas en una estación de servicio hasta un dispositivo médico que llevas contigo y se comunica por internet para alertarte a algún problema médico si es smart es vulnerable es otra definición o sea si parto si parto del hecho de que si es smart es vulnerable ya tengo que pensar qué mecanismos tiene para ser menos vulnerable o para si es atacado con éxito que el impacto sea el menor posible pero es por definición es smart es vulnerable un auto un marcapasos una máquina de gaseosa es smart es vulnerable ese conjunto de principios si quieres más modernos en el sentido que son más propios de la de la transformación digital de la web 3 o de transformación digital 4.0 hay que empezar a considerarlos y yo no sé si todos los están considerando de hecho te diría que no lo están considerando y el último punto es que la digitalización de procesos de negocios no es transformación digital si tú tienes procesos de negocios que tenías en forma manual o semiautomática y lo que haces es los digitalizas los que tienes son procesos de negocio digitalizados transformación digital es otra cosa transformación digital es una nueva forma de interactuar con tus clientes de recolectar información de manera autorizada de hacer inteligencia de negocios sobre esa información de proveerle un mejor servicio a tus clientes de tener personalización feedback hay un montón de cosas que hacen a la transformación digital que no tienen nada que ver con la digitalización de procesos de hecho te diría si no te queda otra que digitalizar tus procesos de negocio que eran semiautomático fantástico pero nada no vas a poder competir contra emprendimientos que fueron pensados desde un paradigma 4.0 los cuatro pilares del paradigma 4.0 son movilidad el smartphone movilidad capacidad de cómputo infinita es decir prendes 500 máquinas virtuales operas 5 minutos y las apagas o sea esa elasticidad es capacidad de cómputo infinita era imposible pensarlo antes hoy está al alcance de cualquiera o más o menos pero de cualquiera el tercer pilar tiene que ver con big data definitivamente esa capacidad de obtener información procesar información hacer inteligencia sobre el comportamiento de tus clientes o sus necesidades o el contexto o lo que fuera en big data es el tercer gran pilar de de este paradigma 4.0 y el cuarto pilar es redes sociales social media que no soy gran amante de eso por todo lo que hablamos antes pero definitivamente hace a la transformación digital digo la forma como llegas y te relacionas con tus clientes después nos dimos cuenta que eso nos llenó de problemas pero es uno de los cuatro pilares entonces tengo que agarrar cada uno de los pilares y analizarlos por separado después analizarlos todos juntos ¿qué quiero decir? si yo voy a poner una aplicación en tu teléfono móvil no tengo más control de la aplicación está en tu teléfono móvil y está en el teléfono de cualquiera cualquiera le puede hacer ingeniería reversa cualquiera puede encontrar la forma de intentar conectarse al backend de esa aplicación y hacer cosas o sea tengo que ser consciente de que en cuanto puse una pieza de software mía en tu teléfono no tengo más control entonces tengo que repensar la forma de control de acceso y gestión de identidades para mis consumidores pero eso implica eso es un cambio de paradigma porque cuando yo hacía mi web y vos te conectabas por el browser la lógica de negocio estaba en mi servidor y vos lo consumías pero en cuanto te di una pieza de software y la puse en tu teléfono tenemos que hablar de otra cosa y yo creo que en ese sentido pensando en empresas pequeñas medianas que quieren ir a esta idea de tener aplicaciones distribuidas o dispositivos smart o lo que fuera lo primero que hay que hacer es sentarse a discutir cuáles son los límites o las posibilidades de este nuevo paradigma porque de la misma forma que yo puedo acceder a cómputo infinito una organización criminal también puede acceder a cómputo infinito y si se hace de la base de datos de credenciales de una empresa por más que esté hallada puede hacer en horas lo que antes creíamos que se podía hacer en años y todavía no estamos hablando de computación cuántica solo estamos hablando de que vos podrías hacer fuerza bruta usando 500 servidores durante una hora y pagaste un par de dólares antes necesitabas tener 500 servidores ahora necesitas una tarjeta de crédito con un par de dólares para levantar y correr en paralelo 500 servidores entonces lo que nos va a favor en este nuevo paradigma de mundo 4.0 también le va a las organizaciones criminales que nos amenazan permanentemente cierra esa idea sí 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 la verdad que sí en su totalidad para mí no pero sí digamos comparto cierta parte de tu comentario más allá de eso qué pensás en nuestro podcast cómo lo ves qué nos falta me gustaría porque sé que con toda la experiencia que tenés y sobre todo el conocimiento y la verdad yo admiro mucho tu trabajo y la manera súper relajada que nos podés nos das cátedra me encanta aprender la verdad que la idea es siempre estar en constante aprendizaje me encantaría escuchar tu opinión sugerencia y qué te gustaría que conversemos que sigamos hablando no sé porque siempre es bueno saber la opinión de los demás y la visión que tienen otros porque a veces uno piensa que hace correcto hace bien o que hace mal cuando estás en una burbuja pero cuando estás fuera de la burbuja tenés otra percepción ¿no es cierto? mira yo tengo una recomendación que no sé si es viable pero de hecho creo que sí es viable que es hacer una transcripción digo viable en el sentido que se puede hacer cuasi automáticamente que es hacer una transcripción de cada uno de los podcasts ¿sí? ¿por qué? porque hay a veces ideas atómicas que están muy bien que podrían ser incluso hasta etiquetadas esta idea de etiquetar el conocimiento etiquetar la información y que no sabes dónde están y que si tienes que escuchar todos los audios bueno va a llevar un tiempo y no necesariamente aunque lo escuches lo vas a poder rescatar en cambio cuando está transcripta cada una de las conversaciones que ustedes vienen teniendo entonces después es más fácil ponerle mecanismos de búsqueda o etiquetar secciones de charlas y empezar a agrupar y que de pronto digamos hasta se pueden agrupar esas porciones de los audios en función de esas porciones de las transcripciones digo esa ese potencial que tiene bajar a papel de nuevo bajar a papel una conversación yo creo que les puede multiplicar el alcance que están teniendo porque además han tenido conversaciones con personas muy interesantes y seguramente han hablado de temas muy interesantes y a veces uno no tiene tiempo de escuchar todo pero tal vez uno podría ir puntualmente a una porción de un audio porque quiere escuchar a tal persona hablar sobre cierto tema y eso mismo incluso puede empezar a dar una estructura de temas recurrentes o de temas que los oyentes mismos podrían pedir que se siguieran tratando o se ampliaran o se complementaran con otras cosas porque a ver es como cuando yo mencioné que Argentina había tenido un problema de acceso no autorizado a información del Ministerio del Interior tal vez lo que hay que hacer es ir a buscar esa información poner el link y asociarlo a la transcripción si yo digo bueno miren el ejemplo de plataforma Soar con The Hive de pronto uno podría ir buscar el link a ese fork y ponerlo dentro de la conversación o sea por escrito para que quien el día de mañana diga yo escuché algo donde puedo continuarlo tenga en ese derivado de esta charla esa posibilidad después nada creo que están haciendo un trabajo que nos hace bien como comunidad así que más que nada estar agradecido por quien me hayan invitado no la verdad que lo que acabas de decir no por eso me gusta siempre escuchar esa opinión lo habíamos pensado justamente lo estábamos viendo cómo hacerlo de manera más pero me gustó la palabra transcribirlo no es totalmente de acuerdo y te agradezco mucho por esa la verdad que ese no es un tip es una gran idea me encanta y tenerlo en papel en físico volviendo volvamos atrás volvamos a piedra porque eso es lo que más es lo único seguro que tenemos me parece genial y te agradezco por esa sugerencia y etiquetarla y de una manera cómo poder encontrarlo está excelente te agradezco muchísimo no esperaba menos me van a hacer se pone colorado y bien este Santiago la verdad es que ha estado bastante bastante buena esta entrevista charla la verdad es que nos llevamos cosas muy importantes mucho de lo que dices la verdad es que es muy muy importante cosas interesantes tu punto de vista también está está padrísimo porque se empata con muchas cosas en ciertas cuestiones que también pensamos entonces la verdad estuvimos bastante bastante a gusto en esta charla y la verdad es que pues aquí aquí tienes una nueva casa ¿sale? Muchas gracias muchas gracias Muy bien muchas gracias Santiago en verdad ha sido una plática muy nutrida invitamos a todas las personas a que te sigan también en redes sociales muchas gracias a todos esto fue La Jaula del Nudo La Jaula del Nudo La Jaula del Nudo